... Señoras y señores, sean bienvenidos una semana más a este braserillo en el que nos sentamos alrededor de la actualidad, de las noticias y de los asuntos que son de interés. Un martes más, la actualidad también coincide con la emisión de este programa que pueden ver en su televisión de cercanía. Todos los astros parece que se ponen de acuerdo para que lo importante ocurra en martes. Por ejemplo, la semana pasada coincidía el programa con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y hoy martes está a punto de acabar el día 1 del nuevo gobierno de coalición. El día 1 del nuevo gobierno de coalición. En este 14 de enero se ha celebrado el primer consejo de ministros de esta inédita configuración de un gobierno de coalición en más de 40 años de democracia en España. Pero tenemos más asuntos. Hay que hablar, aparte de esas imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana en el Palacio de Moncloa, hay que hablar, aunque esas son de archivo, hay que hablar de las medidas que ella quiere poner en marcha el recién estrenado ejecutivo de Sánchez. Subida de las pensiones, la derogación de la reforma laboral y algunas más que a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos, interesa. Y, por supuesto, ¿cómo va a beneficiar a nuestra tierra, Castilla-La Mancha, este gobierno en algo muy poco? Yo creo que también ha afectado esa nueva y ampliada mesa del Consejo de Ministros. Se ha marchado una castellano-manchega, Magdalena Valerio, para dejar su cartera del Ministerio de Trabajo a Yolanda Díaz, de Podemos, y ha entrado otro paisano para ser ministro de Universidades, Manuel Castells. Pero lo importante para la región es saber qué va a pasar con el trasvase, lo que pide, además, y ha pedido y ha aclamado por ello Teresa Rivera, la que va a continuar siendo ministra de Transición Ecológica, la ministra, pues es dar por finiquitado ese trasvase. O cómo les va a ir a los agricultores si se afianza la PAC o van a poner pegas para que se cace en la región, al igual que conocer qué financiación nos va a llegar. Lo que hoy mismo nos ha llegado son los datos también de las listas de espera de los hospitales de la región. A día de hoy, 93.160 pacientes están esperando una intervención en Castilla-La Mancha. Según el gobierno regional, han descendido las listas de espera en los últimos cuatro años. Pero hay que escuchar a la oposición en este programa y en lo que queremos hacer. Escuchar a todo el mundo en esta mesa de análisis plural, que es el Braserillo, y que cada semana reúne a representantes de los partidos políticos, periodistas, colaboradores, que nos acompañan con sus opiniones y reflexiones, y que ya les presento. Tengo que empezar por la única dama, muy joven además, no solo de edad, sino también joven en la política. Ella es diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, representa al Partido Socialista Obrero Español, es de Talavera, nos encanta que esté aquí, y le damos las buenas noches y la bienvenida. Diana López, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Has visto que los partidos, bueno, no ha coincidido hoy otra mujer contigo, suelen coincidir, y nosotros estamos deseando... Espero, espero que la representación suele ser más paritaria que la de hoy. Te estrenas, bienvenida, lo dicho, al igual que se estrenan en esta etapa conmigo, aunque es veterano del Braserillo, pues el alcalde de Mora, y también diputado regional del Partido Popular, Emilio Bravo, buenas noches, Emilio. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Pues como siempre, también para mí es un placer. Y otro diputado regional, tenemos hoy un buen nivel de diputados en Cortes de Castilla-La Mancha, es Alejandro Ruiz de Ciudadanos, muy buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Y el primer programa del año para ti también, así que feliz año. Sí, es verdad, feliciano. Sabes que hasta San Antón creo que se puede felicitar el año. Hasta San Antón Pascuasón. Efectivamente. Y también les presento a alguien que se estrena aquí, es Javier Barney-Banguita, que representa a Vox. Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. No das mucho la cara, pero estás en lo que es la fontanería, podemos decir, de Vox, en Castilla-La Mancha. Sí, soy vicepresidente de la filiación en Castilla-La Mancha. Antonio González Jerez, querido amigo, iba a decir presidente. Pues sí, presidente casi de los periodistas de Castilla-La Mancha, porque es uno de los más veteranos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿qué tal? Director de ABC en Toledo, en Castilla-La Mancha. ¿Cómo viene la información? Pues imagínate cargadita, como los últimos meses. Ya sea la portada de mañana. Balancio de la Moncloa, escaleras, y 22, 23 personas. Lo que pasa es que la mesa no cabe en la portada. Por eso es tan grande, tan larga. Claro, 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 por eso han tenido que hacer un añadido. Y está con nosotros el abogado Florentino Delgado, también tertuliano de este programa en esta nueva etapa. Buenas noches, Florentino. Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos a los nuevos. Y tú también, pues bueno, pues primer día de gobierno, se ha puesto la maquinaria en marcha, es lo que esperamos de una vez, después de tantas urnas, y que funcione en esa mesa que estamos viendo ya ahí. Este primer gobierno de coalición, formado por el Partido Socialista Obrero Español, por Podemos e Izquierda Unida, e Independientes también, hay que decirlo, que también los hay. Este lunes 13 prometían su cargo y su lealtad al rey, todo sin excepción. Y hoy, en una mesa, como habéis dicho, con más sillas, dicen que los carpinteros de Moncloa, antes había fontaneros, ahora son carpinteros, son los que han alargado, han añadido un tramo de madera más a una mesa, por cierto, muy bonita, en la que se sientan 22 ministros y un presidente. Uno de los asuntos más criticados, no solo por la oposición, sino por la opinión pública, ahora, pues es que hay muchos, bastantes medios también para criticar, para que la gente opine y reflexione. Uno de los más calados es la propia configuración de este gobierno que estamos viendo ahí, con 22 ministros, 4 vicepresidencias, más un presidente, que esta mañana hemos visto desfilar en la Moncloa, con lo que también supone a nadie se le escapa un gasto, exactamente un 24%, más caro que el primer gobierno que configuró Pedro Sánchez. Se supone que se van a destinar también muchos millones de euros para altos cargos, directores generales, jefes de gabinete, asesores, en fin, estructuras, edificios, sedes, lo que implica un macro gobierno de esta envergadura. Diana López. ¿Me perdones mi inciso? Sí, sí, yo te perdono. Y un ministro vicepresidente que no lleva nombre, y que tiene más poder que nadie, que es río donde... Eso hablaremos luego, pero preguntaba Diana López. Es verdad que la gente está diciendo que es un macro gobierno, ¿no? Esto es lo que supone un gobierno de coalición, entonces, ¿no? Pues en parte puede ser lo que suponga un gobierno de coalición, pero no hay que olvidar que es un gobierno a lo mejor con más ministros de lo habitual, pero no es el primer gobierno de estas características. Ya el primer gobierno de Adolfo Suárez tuvo más ministros que en este gobierno que se ha sentado hoy por primera vez en Consejo de Ministros. Y yo creo que no es tanto el número de ministerios, sino la labor que se desempeña dentro de ellos. Y si la labor que van a desempeñar es para que llegara a buen puerto, para hacer que el gobierno progresista, con unas políticas progresistas, hagan que España siga avanzando en una buena senda, yo creo que al final va a redundar en el bien de todos, que es para lo que estamos y para lo que desde luego tiene que estar el presidente. Como medio de comunicación, te aseguro, y lo decíamos el otro día, nosotros aplicamos el beneficio de la duda. Evidentemente, tenemos que tener claro que hay que dejar rodar a este gobierno y que funcione. Hay una medida que ya se ha aprobado hoy, que luego vamos a hablar de ella, en el segundo bloque. Emilio Bravo, ¿qué te parece la foto? ¿Qué te dice la foto de esta mañana en la Moncloa, esa nueva mesa, esa configuración de un Consejo de Ministros totalmente nuevo? Bueno, voy a empezar mi primera intervención diciendo que, evidentemente, respeto lo que se ha votado en el Parlamento, en las Cortes, que han sido los que han decidido los ciudadanos. Pero no quita que esté preocupado, como creo que está en la inmensa mayoría de los españoles. Hay que salir a la calle y, simplemente con escuchar, se ve que está la gente muy preocupada. Hablaba la compañía Diana, o pronunciaba el nombre de Adolfo Suárez, no comparemos el gobierno de Adolfo Suárez, con un gobierno hecho a base de intentar unificar varios criterios, que no se enfade nadie, bueno, menos algunos socialistas de toda la vida, que sí que se enfadan, porque están preocupados, como están preocupados, es verdad, insisto, muchísimos socialistas de bien, que son la mayoría, porque no esperaban, o mejor dicho, habían creído a Pedro Sánchez cuando decía que nos echaría en manos de Podemos, evidentemente nos echaría en manos, decía él, cosa que nosotros dudábamos, nos echaría en manos de los independentistas y de los amigos de ETA. Con lo cual, cuanto menos desde el Grupo Parlamentario Popular, desde el Partido Popular, y yo como persona, pues evidentemente que estamos preocupados, y comparar, como decía, un gobierno de Pedro Sánchez con 22 ministros, entre ellos cuatro de Podemos, con el primer gobierno de Adolfo Suárez, creo que es algo que no se puede comparar. Pues rectifico, la imagen que hemos visto era de esta mañana, es que he visto a Pablo Iglesias Antonio en vaqueros, como ayer le vi en traje sin corbata, y he visto a Garzón, que llevaba un traje de chaqueta con corbata, pues he visto esa imagen, esa imagen, así que robo disculpas a mi compañero, efectivamente, esa es la fotografía que estamos viendo ahora mismo, esa es la imagen de los 22 ministros y ministras que rodean a Pedro Sánchez, bueno, pues lo de los vaqueros, ¿cómo lo ves, Antonio, esto? Ya sé que hay que hablar de cosas importantes, sino de ropa. Pero a mí me apetece hablar de la estática, de color, ¿no? Se puede hablar, ¿no? Parece que algunos, si no rompe determinadas imágenes habituales, no está a gusto, no sé si con eso gana algo. Claro, es que no hay un protocolo, ni en el Congreso de los Diputados tampoco para ir como hay que vestir, todo el mundo puede ir. Yo no entiendo, no hace falta que expliquemos, la gente muy lista, mucho más lista que nosotros seguramente, y no hace falta que le expliquemos las medidas habituales y de decoro, por decirlo así. Que nuestro equipo de reacción tiene, efectivamente, que le han llegado desde la Moncloa. Sandro Ruiz, Alejandro Ruiz Ciudadanos, ¿a ti qué te dice esa foto de esta mañana del nuevo Congreso de Ministros? A mí nada de momento. Nada te dice nada, ¿no? No, desearles... ¿Por qué le esperas de la foto? ¿Qué esperas de la foto? Bueno, yo desearles lo mejor, porque al final, cuanto mejor lo hagan ellos, mejor nos va a ir a todos. Es decir, yo creo que primero hay que dar el beneficio de la duda, hay que ver cuáles son las medidas que llevan, y hay que ver también cuáles son las medidas que realmente firman. Porque si algo nos ha enseñado la experiencia, hay que ser bastante empírico, también en política, es que Pedro Sánchez es un mentiroso compulsivo. Este hombre ha mentido prácticamente en todo desde su partida de bautismo. Con lo cual, yo me temo muy mucho que algunas de las promesas que ahora se vierten y algunos de los miedos que ahora hay no se lleven a cabo. Yo espero que no se lleven a cabo. Esto del referéndum, etcétera, yo espero que no se lleven a cabo. Yo creo que Sánchez ha mentido incluso a sus propios socios de gobierno. Por tanto, desearles lo mejor. Y lo decía además también el compañero del Partido Popular, yo creo que hacemos un flaco favor con manifestaciones o con otro tipo de actos folclóricos en plazas y en las cortes y demás contra el gobierno, igual que estuve en contra. O sea, cuando el Partido Socialista decidió rodear las cortes de Andalucía, cuando perdieron el poder en Andalucía, o cuando podemos, decía, rodear el Congreso, a mí me pareció mal, me pareció mal. Yo creo que todo representante legítimo en la ciudadanía, en unas elecciones con una ley electoral que nadie ha derogado y que nadie ha cambiado, es legítimo, que he oído hablar que era un gobierno ilegítimo, no, no, es un gobierno legítimo al que tenemos que dejar actuar y al que tenemos que respetar y además desearle toda la suerte del mundo. Javier Barneo, Vox, ¿qué piensas? Bueno, primero decirle al compañero de Ciudadanos, a Sandro, que vos lo que quiso hacer el domingo es darle voz precisamente a la calle para que pudiera manifestarse y decir lo que pensaba y fue un éxito. Más de 100.000 personas en todos los pueblos de España salieron a la calle. Y con respecto al gobierno, lo único que tengo que decir es que es un gobierno que nace, como han dicho mis compañeros de la mentira, es un gobierno que nace de la traición, pero de la traición a sus propios electores, porque durante toda la precampaña y la campaña dijeron que no iban a pactar con ningún tipo de partido independentista, que no iban a pactar con Podemos incluso, llegó a decir en las cortes que le daba miedo que no podía dormir pensando en tener que hacer un pacto con Podemos y ahí tenemos a Podemos, al Partido Comunista, en el gobierno, ocupando ministerios, ministerios que el próximo lo tendrán que hacer en el Bernabéu, porque no sé si van a entrar o no, en unos ministerios que se solapan unos con otros, no sé, espero algo malo, no espero nada bueno. Florentino Delgado, ¿qué espera de este nuevo gobierno? Vamos hablando de lo que ha sido hoy. Se ha apuntado, en primer lugar hay que tener un poco de esperanza y sobre todo confiar en el propósito de que, aunque tenga la composición que presenta, todo ministro tendrá por fin, o sea, por objeto, el hacer bien las cosas y mejorar la sociedad, ¿no? Si no, no tendría explicación encontrar, digamos, a un cargo de estas características, un gobierno que tuviese otra finalidad distinta. Ahora bien, para mí es un gobierno fruto de las consecuencias. No es un gobierno que obedezca a los planteamientos que se hicieron por parte del Partido Socialista, fundamentalmente, en la campaña electoral. Es evidente que, vamos, yo a mí me parece un poco fuerte, a lo mejor, hablar de traición, pero podría suceder que sí, que hay muchas personas que de buena fe confiaron en cuanto él prometió, en estas cosas que se han dicho antes por el compañero de voz, por Javier, en el sentido de que traicionó a sus propios votantes, no creo que a todos, pero a lo mejor muchos sí, sobre todo a los de buena fe, que creen, sobre todo, en la alternancia política de unos o de otros, y que podía ser un gobierno monocolor, porque también ha habido otras alternativas que no se han hecho caso, porque él huyó directamente al encuentro de Podemos, y voy a decir nada más que dos o tres pinceladas. Se habla de un gobierno plural, pero yo más bien que un gobierno plural veo que es un reflejo de un gobierno que va a pagar un peaje de aquellos que le han apoyado para que pueda ser formado. Se dice también que es desproporcional, y efectivamente lo es, pero es desproporcional y costoso la estructura de este gobierno, precisamente porque no representa, o no va a dar cobertura, por ser tan amplio, a las necesidades de la sociedad. De tal suerte que incluso, pues antes un solo ministerio era capaz de abordar las materias que hoy se han dividido entre tres, por ejemplo, y voy concluyendo. Y luego, sobre todo, hay una cosa que es preocupante. Parece que, ante todo, constituye una especie de asalto del resto de los poderes. Y esto es lo más preocupante que yo veo. ¿Por qué? Porque representa que acomete contra otros entes y estructuras del Estado. Véase, por ejemplo, en materia de comunicación, televisión española. Véase, por ejemplo, la abogacía del Estado. Véase, por ejemplo, la sospecha que hay, además creo que fundada sobre el posible quebrantamiento de la independencia de la Fiscalía General del Estado. Que para mí eso es un reflejo claro de que se pierde, de que se interviene. Estamos viendo, mientras hablaba Florentino Delgado, las caras, las imágenes de esa configuración del gobierno Antonio González Jerez. Bueno, tiene muchas ganas porque él hoy está de juicio, es abogado, y entonces los fiscales también han acogido con gran inquietud el nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado. O sea, cuando Pedro Sánchez hablaba de esa independencia. Diana López quiere contestar a todos, pero Antonio, es tu turno. ¿Cómo ves este gobierno? La primera palabra que se me ocurre es la incógnita. Y yo creo que hablar de incógnita es lo peor que puede haber para un gobierno. Es decir, no saber qué va a pasar porque estamos en la primera experiencia en este país de un gobierno compartido por dos partidos. Con lo cual, si vemos esas imágenes, es un gobierno de reparto. Se han tenido que repartir, trocearlo, trocear el gobierno como decía Florentino, el anterior gobierno y repartir competencias, competencias que a lo mejor estaban radicadas en una dirección general, una subsecretaría, etcétera, etcétera, para dar un poco a todo su trabajo. A mí me parece que eso le resta eficacia. Antes un ministro podía abordar de un plumazo varias cuestiones y ahora tiene que dividirse en varios ministerios. Con lo cual, me parece que la eficacia en algunas ocasiones va a brillar por su ausencia. Y otra cosa que está bien claro es la desconfianza, desconfianza política en esa misma mesa entre los que pertenecen a un partido y los que pertenecen a otro. Yo creo que eso es letal también. Ahí está el Partido Comunista, está el Partido Socialista, es el gobierno que dicen socialcomunista, hay ministerios como dice Antonio. Y hemos hablado aquí de los dolores de cabeza que... Dices que hay ministerios efectivamente que se han dividido como fomento, otros son de nueva creación como consumo que llevará Alberto Garzón hoy con, como he dicho antes, con trágico corbata cuyo caballo de batalla pues dice que será luchar contra las casas de apuestas, las casas de apuestas, las casas de juego están transferidas a las comunidades y lo que mal llaman, para mí no, comida basura, que hemos escuchado también esta mañana, a los que quiere adherir un nuevo impuesto. Yo primero preguntaría ¿por qué la gente va a un burger? A lo mejor es que dan de comer por tres euros a tres pequeños porque no tienen para mal. Bueno, pues eso es lo que va a hacer más o menos consumo. Y por cierto, también el Ministerio de Universidades ayer en los corrillos trascendió que, y lo ha dicho alguien de aquí de Casiamancha, el único ministro que tenemos en ese gobierno de Egin, el Eginero Manuel Castell, el nuevo ministro de Universidades, que por cierto hay que cambiar algo bastante a las universidades, yo creo que cambiaría, había que cambiar mucho la Universidad de España, ha dicho que no le gusta nada que se haya desmembrado educación de universidades. Ciencia, creo que era ciencia. Bueno, quería comentar. No, 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 quien te ha pasado soy yo, yo tengo que ir a la pasada y le toca a Diana, no te preocupes, Javier, ahora contesta. Voy a ir, a intentar resumir por ir respondiendo a todos, en cuanto a mi compañero el señor Bravo, yo le agradezco el respeto a que respete, como no debe ser de otra forma, lo que ha votado la ciudadanía y creo que estamos ante un gobierno democrático y que ese es un gobierno plural, pues es porque el escenario político ha cambiado y eso está claro y debemos acostumbrarnos probablemente a este tipo de gobierno y yo entiendo que es el primer gobierno de coalición que nos toca en cierto modo hacer el rodaje, pero es que a lo mejor debemos empezar a hacer ese rodaje en algún momento porque lo que está claro es que es un escenario en el que nos vamos a encontrar ahora de frente a partir de ahora, siempre y lo que tendremos que ir haciendo será aprender a sentarnos a dialogar que es algo que hasta ahora probablemente se había hecho en pocas ocasiones. Si lo que quiere la ciudadanía es un gobierno plural se podría haber hecho de otras formas que es un poco lo que nos decía Florentino pero es que las otras formas que se han planteado no han salido se podría haber abstenido el PP por ejemplo para poder llegar a ese gobierno sin la necesidad de contar con independencia y demás pero si no se llega a ese consenso pues hace falta llegar a un gobierno hacía falta desbloquear el país yo creo que era importante que era urgente y que no se podía sostener más en el tiempo la situación que veníamos arrastrando desde hace bastantes meses Emilio por supuesto que respeto la decisión de los electores como no iba a hacer no hace falta ser incidente en ello pero evidentemente creo que tengo que decir lo que he dicho antes y lo que voy a decir ahora respetar no quiere decir que no puedo decir yo desde aquí que Pedro Sánchez y el Partido Socialista ha engañado a los electores principalmente a los suyos y aquí en Castilla-La Mancha amigo García Page ha sido cómplice y también ha engañado los electores yo recuerdo manifestaciones de Emilio García Page en campaña electoral como la recuerdo de Pedro Sánchez diciendo que nunca pactaría con los independentistas es más diciendo lo que suele decir de Emilio García Page que es una cosa ahí y la contraria yo hasta decir yo recuerdo porque de Pedro Sánchez los que le conocemos un poco es porque precisamente los socialistas nos han enseñado de él yo recuerdo cuando Emilio García Page decía que Isabel Pedro Sánchez cuando él apoyaba a Susana Díaz abandonó la política después ha hecho muchas cosas fíjate se ha hecho cosas ha dicho hasta que él nunca apoyaría un gobierno que rompiera o posibilitaría la ruptura de España y sin embargo los diputados del Partido Socialista han sido cómplices con el apoyo o con el mando de Emilio García Page para hacer este gobierno legítimo evidentemente es que seguramente los españoles no lo vamos a concentrar porque somos más es que seguramente los españoles no lo vamos a concentrar a pesar de Pedro Sánchez y de Emilio García Page hombre yo creo que somos más e incluso también hay muchos socialistas que también piensan que no se va a romper muchísimo yo tengo muchos amigos socialistas que se echan las manos a la cabeza diciendo pero que hemos votado si nos dijeron que no iban a hacer lo que han hecho Sandro hay mensajes ahí y también es verdad lo que decía Sandro y le dio la razón yo de eso que lo hagan lo mejor posible porque lo bien que lo hagan ellos es lo mejor para los ciudadanos pero terminó como empecé la anterior intervención la preocupación está ahí no del Partido Popular ni de Emilio Bravo sino de la inmensa mayoría de la gente principalmente los que se han dejado engañar los votantes del Partido Socialista hombre sí que creo que hay que dar ese voto de confianza al final nosotros tenemos una suerte y es que estamos dentro de la Unión Europea con lo cual no se va a poder hacer mucho de lo que se ha pactado o mucho de lo que los socios de gobierno o abstencionistas del gobierno porque vamos a intentar hablar con propiedad no todos han votado a favor ni están en el gobierno pero sí que hay abstenciones que han pedido algo a cambio hay muchas cosas de ahí que no se pueden hacer simplemente porque estamos en Europa hay cuestiones que llaman la atención tener un ministro de universidades que hace unos pocos años decía que qué bien funcionaba Estados Unidos porque no había un ministerio de universidades y ahora el ministro de universidades de tener al señor Campo con el que yo he debatido y que es una persona que decía que los abogados de oficio ya cobraban demasiado fíjate Florentino que los abogados de oficio ya cobraban demasiado y que cobraban en dignidad que yo le dije si podía pedir una hipoteca en dignidad del señor Campo y creo que me dijo que no o sea claro o nombramientos como la fiscal Lola Delgado que ahí quiero hacer un inciso a mí me parece me parece muy fuerte que cuando se hace público que esta persona conoce que el señor Villarejo va a hacer prostíbulos le dice que bien porque la información vaginal va muy bien tenemos las grabaciones y todas las mujeres del Partido Socialista no se levantan en armas contra esta mujer y la mandan a su casa y hoy la hacen fiscal general del Estado ¿para qué? ¿para qué lo hacen fiscal? o sea bueno para ver si la fiscalía la fiscalía es un instrumento jerarquizado y en manos del gobierno de lo que no están de acuerdo los fiscales pero ojo pero que esto no es nuevo ni es con el Partido Socialista esto está en la ley orgánica del Poder Judicial y está estructurado así no confundamos jueces magistrados y jueces con la fiscalía la fiscalía es un órgano que funciona de manera diferente y eso también tenemos que explicarlo es decir ¿se rompe la división de poderes? no ahora ético no es y más una persona como la fiscal Dolores Delgado que siendo fiscal conoció comisiones delictivas y no las denunció Javier Barneo Vox bueno yo sí creo que se rompe te he quitado la palabra antes no te preocupes yo creo que sí que se rompe la división de poderes porque quiero recordar que hace unas horas era ministra y esto solo se ha atrevido a hacerlo dos veces el Partido Socialista una vez en 1986 Felipe González con Moscoso creo recordar y ahora hacer una cosa así me parece que es volcar un poco la fiscalía hacia el gobierno o llevarse hacia el gobierno y solo y solo y solo busca una cosa que busca es maniatar por todo el tema del proceso si creemos que va a estar buscando otra cosa estaremos en el error hacer una política criminal progresista en línea con las políticas progresistas que va a llevar a cabo un gobierno de corte pero la mejor persona es una persona que ha sido revocada por el parlamento tres veces lo que no tendría ningún sentido es que se mantuviera un fiscal general o una fiscal general que no fuera acorde con las medidas políticas que ha sido revocada tres veces por el parlamento así es la decisión que se ha tomado pero a ti que eres una mujer feminista y del PSOE ¿te parece bien una fiscal que cuando le dice a un tío que va a hacer prostíbulos para informar dice que qué bien está la información vaginal eso a ti como mujer como feminista y como socialista no te revuelve las entrañas y no te dan ganas de decir que esta señora como muchísimas otras declaraciones pueden ser de mi mismo partido o de otros partidos pero más allá de unas declaraciones fuera de contexto yo creo que ella ha demostrado una carrera profesional más allá una carrera profesional más allá del tiempo que ha ejercido como ministra y yo creo que eso le avala y yo creo que si tienen la capacidad de realizar su labor como fiscal general del estado al menos habrá que darle beneficio de la duda hay una cosa que ahora ocurre que es que hay una máquina que se no lo podéis interviene en cualquier momento pero decía antes le he cortado por eso te pedía perdón hay una máquina ahora que borra tweets y que borra comentarios de facebook y que borra aunque lo que no saben los que borran es que todo queda todo queda hombre ha sido muy curioso saber que se han borrado miles y miles de tweets de algunos hoy ministros de podemos o de izquierda unida o de común poder o de galicia en común que han dicho auténticas barbaridades y que bueno que han desaparecido pero que no desaparecen bueno Antonio y un minuto para cada uno sobre el tema de lo que le quería comentar antes Antonio era que fíjate si lleva razón que se fía pero Sánchez poco de su propio gobierno que ha cogido a Iván Redondo y le ha dado ahí un puestecito que lo que intenta es que la comunicación entre los de Podemos que están dentro del gobierno y los del PSOE sea fluida solamente a que volveremos a lo mejor después a Dolores Delgado pero vamos a volver yo creo que está está bien claro cuál es la misión que dijo Pedro Sánchez el discurso de investidura que quería desjudicializar el problema catalán pues este es el instrumento para hacerlo o sea no tengo que decir nada más en este momento anterior fiscal no hecho para tras medidas que le tenían que echar a para atrás que se eran cepillados es que Verde y Conaza y volviendo un poco al tema del gobierno y como dice Javier está bien claro va a hacer este gobierno política la política no va a hacer este gobierno van a ser órganos externos del consejo de gobierno que en el que la haga hay una comisión política entre el Partido Socialista y Podemos que se encargará la clásica fontanería de Monclox es decir es decir que esto esto es mucho más complicado lo que puede parecer que tenía muchas ganas de terminar que he sido el que antes casi ha puesto el titular lo de la fiscal general de estado en noticia yo hay una cosa que tengo de perder un poquito de independencia se ha rebajado tanto el concepto ese que se ponía como valor para los nombramientos de reconocido prestigio y ahora Diana pues bueno Diana es muy joven y perdóname es un piropo más que otra cosa bueno no pero pues un elogio un halago y probablemente no conozca ciertas cosas pero vamos a ver para mí una persona que tiene reconocido o que es de reconocido prestigio tiene que haber agitado algo más que haber ejercido simplemente su profesión durante unos años como fiscal porque eso hay cientos en España o no sé si a lo mejor hay miles pero cientos y nosotros no te digo pero 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 si si una persona que ha que es profesora que escribe libros que da conferencias que además le reconoce porque tiene una tarea fenomenal en el desempeño de su función etcétera y además ha sido ministra de éxito pero es que no reúne ningún tipo de requisito que puedas conducir a pensar que tiene adquirido ese reconocido pero es que tampoco el carnet de ministro le reparten en ningún sitio ni el carnet de ministro ni de por ejemplo ni de tertuliano Pedro Duque que es un profesional brillantérrimo pero que como ministro el hombre pues no ha hecho vamos a hablar señores de medidas ya hay una si usted es pensionista y nos está viendo siga con nosotros después de la publicidad le vamos a dar una buena noticia pequeñita pero pero buena cuando hablamos de dinero enseguida aquí en el braserillo continuamos con Diana López Emilio Bravo Alejandro Ruiz Javier Barnea Antonio González Jerez y Barnea es tu apellido Barneo que yo sé de dónde viene ese apellido es un apellido Andaluz de la zona de Torredor Jiménez Martos de Hidalgo de Hidalgo Caballero de Hidalgo Caballero como freentino como freentino bueno señores ahora después después de haber hablado de la configuración del gobierno del primer consejo de ministros por cierto que ya ha anunciado Pedro Sánchez que va a ser los martes vuelvo a decirlo va a ser los martes porque bueno pues ha comentado precisamente que es más interesante que se acomete mejor las cosas ahora lo que hace falta es que esas cosas que tanto han repetido esas peticiones que hacían por tweet esas denuncias que se hacían que había que hacer retos medidas que hasta la saciedad hemos escuchado se cumplan subida de las pensiones que ya llega subida del salario mínimo vamos a continuación a analizar esas medidas que anuncia el nuevo gobierno que lo primero que como digo ha cambiado es que se convocará a partir de ahora los martes en lugar de los viernes el tradicional consejo de ministros un cambio que el presidente ha hecho por carta a sus ministros esta misma mañana que les ha comunicado que se programarán al comienzo y no al final de la semana textualmente para anticiparse a los acontecimientos y también para responder a los problemas con premura y eficacia y también por Antonio para que los periodistas trabajen más cómodamente sobre todo los que hacen información de moncloa y parlamentaria es ir a salir domingo bueno lo pasa que pero al fin de semana te facía un poco también porque siempre te lo facilita un poco es que ya estamos rompiendo con todo ya que nos ponemos también los martes como digo aunque las medidas que esperan muchos ciudadanos ustedes son pues esa subida de las pensiones la subida del salario mínimo interprofesional Pedro Sánchez atención ha dicho esta mañana que las reformas necesitan mayorías altas que por delante tenemos 1400 días de gobierno para seguir llegando a acuerdos pero la primera que ha anunciado Pedro Sánchez se ha aprobado a través de un decreto ley dando como fruto un incremento una subida de las pensiones del 0,9% se retrotrae al 1 de enero esa subida de las pensiones 10 millones de pensionistas en España se van a beneficiar de ese 0,9% es decir si usted gana 900% pues ganará 909% mil euros mil nueve euros por tanto primera medida del primer consejo de ministros ese incremento de las pensiones Diana yo creo que es una medida y un incremento que era necesario y una de las medidas que primero había que tomar y así lo han hecho por decreto como tú bien dices es un reto yo creo el tema de las pensiones que va a haber que ir resolviendo durante esta legislatura pero bueno en algún momento había que retomar y yo creo que está bien que sea la primera medida conmigo que se haya tomado en este nuevo gobierno está claro que con el envejecimiento demográfico que sufrimos en este país pues habrá que ir encaminándose a buscar un modelo que sea sostenible pero siempre y cuando se mantenga la dignidad de todas y todos los pensionistas españoles que creo que tienen todo el derecho del mundo después de todos los años que han estado cotizando a tener unas pensiones que les permitan vivir con dignidad a tener unas pensiones que en muchos casos son las que les ayudan a sostener sus familias y a tener unas pensiones que les faciliten al menos momentos de ocio que seguramente no hayan tenido tampoco durante su época laboral entonces yo creo que sí que era una medida que había que acometer cuanto antes y me alegro bastante de que esta haya sido la primera de este primer consejo hay un desfalso importante de 20.000 millones de deficienes en las pensiones a ver el alcalde de Mora fue se dedicó a la banca o sea casi no me acuerdo o sea que saber de economía o sea un poquito pero ese 0,9 a ver para qué vale 9 euros sobre mil pues algo vale no está mal es verdad que después de lo que dijo de lo que dijo Pedro Sánchez que si no había gobierno no había gobierno no iba a subir las pensiones cuanto tanto había dicho que iba a subir las pensiones pues ha empezado bien no te crece lo de las primeras primer decreto 9 euros sobre mil pero aquí vamos a esperar de que subieran malas pensiones precisamente Pedro Sánchez que votó cuando Zapatero cogeó las pensiones si es que lo tiene complicado yo sé que estás aquí hoy muy sola y es verdad bastante bien pero tiene tiene complicado poder defender lo que ni los socialistas como decionantes defienden es verdad que Pedro Sánchez intentó conseguir el voto de los pensionistas por cierto que ojo lo que les debemos a los pensionistas la gente de nuestras generaciones sea de la mía de la de Alejandro de la de Diana porque porque trabajaron para que nosotros vivieran mucho mejor con lo cual bajo mi punto de vista yo creo que jugar con los pensionistas es lo último que se debe de hacer y que tengo que recordar lo que decía que Pedro Sánchez y Zapatero que era el presidente del gobierno congelaba las pensiones y evidentemente hasta hace cuatro días ya amenazaba a Pedro Sánchez con decir oye o me votan los independentistas y los de Bildu o no hay gobierno con lo cual no subo las pensiones por cierto comentaba antes Diana que había otras opciones para poder haber hecho el gobierno no hay que confundir opinión pública de hecho la gente no es tonta la gente sabe que perfectamente a las 24 horas de pasar las elecciones pero Sánchez se abrazó a Pablo Iglesias con lo cual rompió cualquier otra vía de entendimiento con el con el Partido Popular es verdad que aquí va a ser Pedro Sánchez que hasta dimitió para no abstenerse y propiciar un gobierno de Mariano Rajoy está muy complicado voy a centrar el tema de las pensiones Alejandro Ruiz hizo una subida un incremento dice Emilio que Diana lo tiene difícil joder Emilio pero el PP que dejó la hucha de las pensiones de 67.000 euros en 8.000 si Diana lo tiene difícil tú lo tienes jodite también quiero decir aquí al final Rajoy vació la hucha de las pensiones la vació la dejó en 8.000 millones de 67.000 millones o sea fue una vaciada se cargó un 90% de la hucha de las pensiones a mí me parecen posturas de cara a la galería posiblemente sea políticamente incorrecto decir esto pero creo que asegura más las pensiones medidas o empezar con medidas que fomenten un mercado laboral fuerte en España que empezar por el tejado y además hemos empezado por el tejado con una miseria o sea lo que hemos cogido es un titular porque 9 euros de mil para 10 millones de pensionistas es una pasta si es una pasta en general pero para el pensionista 9 euros le da para 3 barras de par o sea es un poco insultante es un poco insultante si vas a subir las pensiones porque de verdad quieres hacer una apuesta y no un titular y si lo hacen gradual hace una subida o plantea un plan de anual o lo que quieras para hacer una subida en condiciones no hay que mentir a la gente no se pueden subir las pensiones porque el sistema de pensiones está quebrado tenemos un sistema de pensiones quebrado porque hay mucha demanda y poca gente echando a la hucha eso lo entiende cualquiera yo hubiera agradecido una medida más enfocada a fortalecer el mercado laboral luego hablaremos del salario mínimo una medida más enfocada a fortalecer el mercado laboral y a subir esa hucha de pensiones porque si no tú lo puedes subir todo lo que quieras pero en el momento que se acabe veo pagando con billete en el monopolio a los pensionistas y eso es un poco complicado bueno yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dicen los compañeros pero además yo creo que ha sido fuego de artificio y la única opción que tenía era había engañado tanto a su electorado que ha dicho bueno una de las cosas que dije que era voy a subir las pensiones pues lo voy a hacer la subido mínimamente y con esto lo único que consigue pues es acallar la voz de periodistas etcétera etcétera yo creo que la pensión los periodistas no le va a callar yo creo que la pensión bueno por lo menos a los suyos por lo menos a los suyos que son mayoría bueno yo creo que a mí no yo creo que las pensiones necesitan sentarse llegar a un acuerdo como el que se hizo en Toledo entre todos los partidos y buscar una solución a largo plazo están las pensiones no contributivas que son son muy importantes porque hay personas que las necesitan etcétera etcétera y yo creo que esto lo que necesita es un consenso de todos los partidos y volver volver a la unión en este tema a ver si se ponen de acuerdo todos los partidos Antonio ¿qué te ha parecido esa subida a la primera medida? ya sabéis que la táctica es lo que domina últimamente la política en este país puro tacticismo todo entonces si recordáis hace unas semanas se congeló esas subidas vamos a posponerla pues hasta ahora es decir ¿cuál es la primera medida para empezar de una manera positiva? pues algo que tenía que haber sido hace un mes pues lo retrasamos un mes o sea ha sido retrasarlo claro o sea que tampoco pero bueno está muy bien está muy bien pero como hemos hablado aquí también en los justos términos y la cantidad que ha sido pero aquí lo mollar lo sustancial es la pregunta ¿se van a garantizar las pensiones en el futuro más próximo no te digo ya lejano sino el más inmediato más próximo vamos a tener solvencia y suficiencia económica para hacerlo anunciando gasto sobre gasto en fin primera cuestión el pacto de Toledo que es que es fundamental es fundamental convocarlo para alcanzar ese acuerdo es decir esas son las preguntas y el problema más importante más allá de esta de esta subida que también lo es pero lo fundamental es garantizar un futuro de qué manera también se ha apuntado el tema de un sistema laboral fuerte que es lo que garantiza desde luego el futuro pero si el sistema laboral está fundamentado en un ministro de consumo que dice que el ejemplo a seguir es Cuba yo sospecho que esta subida al 0 9% de las pensiones no parará para nada el ímpetu de manifestaciones que se han venido produciendo desde Bilbao para abajo estos últimos tiempos bueno esta mañana porque para mí es como una especie de brindis al sol la subida del 0 9% sinceramente y sin embargo sí que veo que va a incrementar el déficit de los presupuestos del estado porque aunque sea poco de repercusión personal en cada uno de los pensionistas lo cierto y verdad es que sí que va a suponer un incremento quizás de unos mil millones de euros más que se unirán al déficit presupuestario del estado que eso sí es importante y luego un apunte más porque creo que en este aspecto está todo dicho no de las pensiones fijaos en una cuestión se dice y se compromete a la subida de las pensiones hay cuántos millones de pensionistas entre 6 a 8 no recuerdo 10 nada menos se pueden calmar un poco los ánimos pero también se prometió la subida de los funcionarios eso se ha congelado se ha congelado encontrar la subida del salario de los 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 funcionarios públicos se ha congelado una pregunta cuántas pensiones se pagaría y hacer un apunte más no no perdona pero pero por cerrar vamos rápido vamos a ver en francia que ha habido bueno esto no es de las pensiones es del incremento de la edad de jubilación fijaos la que se ha aliado y el gobierno ha tenido que retirar espera que decía javier cuántas pensiones se pagarían si se eliminara las comunidades autónomas con los presupuestos que tienen las comunidades autónomas diana cuántas cuántas no lo sé no lo puedo echar a la cuenta ahora mismo pero creo que las comunidades autónomas y el sistema federal que tenemos funciona bastante bien hace que se pueda y creo que es algo que es eso sí que es un brindis al sol plantearse eso ni siquiera a día de hoy pero vamos que no hay que hacer ni las demagógicas con eso hay que tocarlo más allá de la lectura que ellos tienen señores que se anuncian es la que han pedido antes decía hasta la sed hasta la saciedad hasta la extenuación bastante soy ministros que clamaban por derogar eliminar la reforma laboral la nueva ministra de trabajo yolanda díaz de podemos concretamente de galicia en común lo dijo ayer en su toma de posesión que hay que volver a la ley para devolver los derechos a los trabajadores y recuperar sus derechos desde 2012 a través Emilio Bravo Partido Popular de los convenios colectivos o sea eso está clarísimo ya lo ha dicho también el presidente se va a derogar la reforma la puntualización en cuanto al tema de las comunidades autónomas evidentemente las comunidades autónomas han llevado a los gobiernos más cerca de los ciudadanos y yo por supuesto que el Partido Popular creemos en las comunidades autónomas es algo que pero es que más es que no se puede eliminar una comunidad autónoma sin reformar la constitución pero entre cuantas cuántas fotos son necesarios para reformar la constitución entonces pienso que es engañar a los votantes y en cuanto comentaba Alejandro de Ciudadanos que Rajoy dejó la lucha con 8.000 millones de euros cuántos pensionistas no tuvieron que ayudar a sus familias en la crisis que dejó el Partido Socialista Zapatero con más de 5 millones de parados que no entraba dinero porque estaban parados y por el gobierno de Rajoy se pudo mantener las pensiones para que los pensionistas ayudaran a sus hijos y es un hito que estaban en paro no seamos de marco y digamos la verdad y en cuanto a la reforma a la reforma en cuanto a la alguien evidentemente en cuanto a la reforma a la reforma laboral evidentemente es que hay que decir es que hay que decir es que hay que hablar yo creo que si se va es porque hay la llenó perdonar yo creo que hay que ser justo pero hay que ser justo señores señores yo estoy aquí yo estoy aquí y Rajoy yo estoy aquí yo estoy aquí no sé si se escucha cuando durante no sé si se escucha cuando está en el uso de la palabra el señor bravo vamos a ver repito repito me gusta hablar de futuro me gusta hablar de futuro y está muy bien hablar de pasar Ana y Rajoy y fueran los presentes del gobierno cuando se llenó la lucha de las pensiones y cuando se dio una solución al problema de paro que había en España por otro la reforma laboral que se va a derogar la reforma laboral una reforma laboral que ha bajado en 3 millones los desempleados en nuestro país cuando se encontró el gobierno del partido con 5 millones pues yo estoy totalmente en contra es suicida yo creo mucho en la libertad además creo que los propios empresarios tienen que ver cuánto tienen que dar a sus trabajadores siempre y cuando tengamos en nuestro país sindicatos que realmente se dediquen a defender a los trabajadores yo creo que esa compensación que está en la constitución entre los trabajadores la empresa y los sindicatos tiene que llegar a buen fin y tener efectos pero como tenemos sindicatos que están más pendientes de sus líderes sindicales que defender a los trabajadores nos encontramos en muchas ocasiones que los empresarios no pagan a los trabajadores lo que les corresponde y esa es la pura verdad lo demás demagogia o echarse en manos de Podemos o de Pedro Sánchez que tiene ideas muy parecidas a Ruiz yo primero quiero tener ahora que hablamos del Ministerio de Trabajo yo quiero tener unas palabras joder de recuerdo a Magdalena Valerio paisana buena gente que ha sido Ministra de Trabajo podrá haber estado más o menos acertada pero Magdalena es una persona una calidad humana y profesional muy estimable y bueno pues creo que hay que tener un reconocimiento hacia ella y más siendo de Guadalajara y en unas circunstancias como las que ha tenido muchas veces Magdalena con lo cual chapó por su trabajo y un reconocimiento dicho esto claro tenemos que ver que tenemos un planteamiento de gobierno que toman al empresario como enemigo hay mucha gente en el Partido Socialista yo he escuchado argumentar en el Partido Socialista que toman al empresario como enemigo pero ya ya dentro de los señores de Podemos en común y todo este tipo de partidos que se les han ido añadiendo tomar al empresario como un auténtico enemigo y eso es un problema porque al final el empresario español no es una persona odiosa que explotadora manipuladora etcétera yo creo que habrá como en todo habrá excepciones pero el empresariado español se juega a sus cuartos y sobre todo lo que quiere es crecer ningún empresario lo que quiere es quebrar ni despedir ni impagar entonces yo creo que partir de la base de unos ministros o como el ministro de consumo que sus referencias son Cuba a Bolivia y Venezuela y que el empresario es un enemigo yo ya ahí le pongo muchas cuitas a la reforma laboral y luego tenemos unos sindicatos que prácticamente son unos vendidos o sea están vendidos a toda la pasta que cobran y que no representan a los trabajadores ni de lejos o sea representan a ellos mismos sobre esos mimbres vamos a ver qué tipo de reforma laboral nos proponen que yo espero que sea muy buena porque como dije al principio cuanto mejor nos vaya a todos mejor pero ya los mimbres son complicados tiene razón en eso Alejandro creo que estamos todos de acuerdo que oímos hablar de trabajadores de trabajadoras correcto de convenios de derechos y bueno también la gente se pregunta y usted que nos ve pues quién defiende quién defiende en este gobierno y en todos los gobiernos y en todas las comunidades autónomas a los empresarios sus derechos las ayudas que necesitan para crear empleo los empleos siempre decimos no los crea ni Podemos ni en Galicia en común ni el PSOE ni el PP ni Ciudadanos ni Vox o sea eso está clarísimo Javier Vox y luego Diana venga y luego Antonio venga Javier bueno está claro que se necesita una reforma laboral pero qué tipo de reforma la que se necesita o cómo la enfocamos en lo que hay que hacer la ley por los derechos de los trabajadores que decía la ministra de Podemos me suena a ley bolivariana y me suena estar en unos meses como en Venezuela o en Bolivia los empresarios perdiendo dinero yéndose a otros países yéndose a otras zonas y buscando recursos en otros sitios porque suele pasar así esta gente de Podemos etcétera suele atacar al empresario más que buscar la ayuda buscar que pueda fomentar trabajo fomentar trabajo está en el sector empresarial y en el sector autónomo el autónomo crea mucho trabajo en este país y yo creo que lo que se debe de buscar es la forma de fomentar tanto al empresario como al trabajador de ayudarle a poder crear trabajo más que ponerle piedras en el camino que es lo que suelen hacer pero está claro que este gobierno Diana de tu partido pues está mirando por supuesto a todas las capas sociales sobre todo trabajadores y trabajadoras como se repite tantas veces haciendo ese guiño también a una reforma sobre todo de ese convenio que ayude más a los trabajadores como decía ayer Yolanda Díez vamos a estar más al lado de la ley pero efectivamente todos están manifestando que el empresario es el que da trabajo y que además son aliados tanto trabajadores como empresarios como aliados el empresario tiene que dar trabajo pero tiene que dar un trabajo de calidad un trabajo que permita vivir a los trabajadores con dignidad y lo que no se entiende de esta del estatuto laboral de 2012 de la ley laboral de 2012 es que existieran en ella puntos como la posibilidad de despido por el absentismo laboral debido a enfermedad entonces yo creo que es momento de sentarse por supuesto a dialogar con todos los sectores sociales con la patronal aunque luego la última decisión la tome el gobierno pero yo creo que hay puntos de esta ley que decir que no devuelven la dignidad al trabajador o que decir que se van a mantener sinceramente me parece de tener muy poca calidad política yo creo que es lo mínimo lo mínimo que debe hacer un gobierno es velar porque todos los trabajadores en su país tengan trabajo todos tengan trabajo y que el paro se reduzca a la fracción mínima posible pero que tengan un trabajo digno que tengan un trabajo que les permita vivir de una manera solvente y de una manera pues adecuada como nos gustaría a todos y cuando podría derogarse la ley ya no la han derogado hasta que podemos nos ha dicho o la derogáis es el tema capital es un país vive desde su trabajo su trabajo hablamos antes de las pensiones para las personas están favorecidas o son posibles gracias al trabajo de los autólogos como ha dicho Javier que no me acordaba de la región 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 y además si os dais cuenta es uno de los asuntos en los que durante todo este largo periodo de incertidumbre política más se ha hablado más voces se han alzado los empresarios los sindicatos una especie de pulso que había y ahora yo creo que una de las primeras cuestiones de discordancia entre este gobierno de socios puede ser este ayer mismo la vicepresidenta económica Nadia Calviño pues garantizaba cierta moderación en el debate pero la nueva ministra de trabajo Yolanda Díaz decía que la reforma laboral se va a hacer sí o sí vamos a ver qué pasa porque con las cosas de comer no se juega y entonces yo creo que puede ser la primera piedra de toque desde el punto de vista más complicada y delicada ahí será donde tengan que hacer funcionar los engranajes de la maquinaria del gobierno de coalición pero lo que está claro es que apuntando a la moderación y hay que llevar un consenso y un diálogo con todos los agentes sociales pero yo creo que los trabajadores deben estar en primera línea de una reforma laboral ha dicho Pedro Sánchez que es un gobierno de muchas inquietudes pero que solo tendrá una palabra es decir que va a haber un consenso en eso a mí me preocupa una cosa y es que las personas que están en ese consejo ministros en una amplia mayoría no han tenido experiencia laboral fuera de la política en su puñetera vida o sea no han cobrado una nómina al margen de la política no han tenido una empresa no han cotizado esa gente sabe realmente o sea claro si no han sido trabajadores nunca el aspecto laboral florentino esto es el paro cuando estaba zapatero pues yo estoy en el trabajo está muy preocupante florentino delgado vamos a ver aparte de que me ha pisado Sandro un poco el tema que me lo había tocado ya nadie digo si es el mío voy a ver si me reconvierto como la industria hay una cosa hay una cosa muy clara no se puede hablar simplemente que es lo que se vende es decir hay que derogar la reforma laboral anterior que hizo el partido gobernante que en este caso fue el PP y lo único que se ofrece es un diálogo cuyo concepto se está vaciando de contenido porque todo el diálogo vale para todo el diálogo lo resuelve todo no el diálogo no tiene contenidos el diálogo es un método una forma de no imposición quizá pero hay que dotarle de efectivamente nada más que eso el diálogo no resuelve nada el diálogo aporta algo para poder contribuir a resolver algo bien derogar cuando se deroga algo se vuelve atrás derogar no avanzar por favor legislar mejor de lo que está legislado pero no derogues para volver atrás porque eso es un retroceso siempre y las leyes que se dictan 15 años atrás 10 años atrás son para el momento de 15 o 10 años atrás en la sociedad tan avanzada que nos toca vivir lo que se hace es o se avanza y se progresa y no se deroga y se pretende decir que es un gobierno de progreso derogando no encaja no guarda no están asociados los conceptos otra de las medidas ha sido por hacer un apunte vamos con el apunte venga no estaba estaba diciendo y sobre todo como decía sandro antes el empresario por favor no puede ser nunca el enemigo porque si unimos que las personas que hablan de derogación de leyes no han trabajado nunca ni conocen las dificultades que existen en el empresariado o en el autónomo para generar o emprender y generar no es posible que tú centres el foco siempre en la legislación y en imposición a quien produce vale todas las dificultades posibles para hacerlo porque entonces se echa atrás así de claro que el empresario que decía un sabio que es la vaca que hay que ordeñar cuando no se dieron cuenta que es el caballo que tira del carro ese es el empresario muchas veces la mayoría de las medidas ha sido antes lo hemos dicho no congelar la subida del sueldo de los funcionarios que tal les va a sentar a los funcionarios mal que os parece lo de retrasar la edad de jubilación a los 67 años y otra medida que sería variar el cálculo de la pensión de cotización eso sí si una persona llega a los 65 años en 2020 y ha cotizado 37 años o más se podrá jubilar con 65 años exactos y en ese cálculo de la pensión es un poco farragoso porque se habla de 25 a 30 años pero bueno al final en la redacción hemos llegado a la conclusión según todos los datos que se tendrán en cuenta los últimos 23 años de cotización a ti que te parece lo de jubilarse a los 67 yo creo que me pilla tan lejos que son cálculos a través a los 40 cuando atravese la vida más corta te lo digo yo por experiencia pero alejandro más todavía que tiene menos pelo vamos a ver decía claro esto que es trabajar más para cotizar más y para que haya más dinero en la bolsa o pues es que lo que decía antes habrá que buscar fórmulas yo no sé si es más adecuada o no porque yo no soy experta en cuestiones de empleo pero lo que está claro es que hay que buscar fórmulas que nos lleven a un modelo sostenible y que tengan en cuenta el modelo sociodemográfico que tenemos ahora en nuestro país claro sea ese sea otro y sobre todo por la edad que un tío con 67 años todavía está en plenitud de facilidad bueno hoy en día la vejez empieza cuando empieza la dependencia vale a ver orden Emilio venga muy breve porque estamos casi fuera que depende mucho del tipo de trabajo yo creo que el empresario y el trabajador pueden llegar a acuerdos en determinados trabajos para poder alargar la edad de jubilación vale tú lo de tu postura la de tu partido nosotros pensamos que se puede seguir trabajando siempre y cuando quiera el trabajador y llega un acuerdo con el empresario muy breve algo más breve y más importante fíjate somos la pera limonera porque somos de titular y de parche el tema de la reforma laboral y de si tenemos que trabajar más o menos no es tan vital como algo que nos parece mucho más vital y no se ha tocado y nadie lo menciona que es no que es el tipo de estructura económica que de verdad al que de verdad tiende este país somos un país de servicios somos un país industrializado somos un país de imágenes y eso no lo ha puesto encima de la mesa somos nadie somos un país con problemas demográficos pero lo que es ese tema es el que de la cuestión no hay otro que de la cuestión es un problema eso es lo que hemos centrado bueno nos parece que el adelanto o atraso de años en la jubilación y tal etcétera no sirve para nada porque la gente sigue envejeciendo el país sigue envejeciendo entonces creo que lo que se debería hacer es promover leyes para que las familias pudieran tener hijos pudieran tener más hijos para que no fuera un costo tan grande el tener hijos en vez de pensar incentivar la natalidad incentivar la natalidad hay muchas formas que hacerlos que no o traer más inmigrantes ¿no Javier? que no me gusta tampoco inmigrantes 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 ilegales que vengan a trabajar por supuesto ojo he dicho inmigrantes que vengan a trabajar que vengan a trabajar y que vengan a trabajar aquí todo el mundo es bienvenido para mí yo en mi casa tengo precisamente a una persona que no es de este país y trabaja en mi casa estamos encantados de hecho me llevaría un disgusto si algún día trabaja como trabaja pero también y que estaba de alta y con su sueldo y que no, no, no eso, eso yo creo que la pregunta que has hecho Jesús no lo mismo que me da casa a mí que ya 60 y muchos meses que alguien que tenga 25 años que no se lo plantea a lo mejor me aprecio a descansar pero bueno como decía anteriormente yo creo que tenemos que tener en cuenta cómo es la estructura de un país entonces la demografía es la que está marcando todo este tipo de cuestiones si hay más personas en edad de jubilación o mayores pues lógicamente muy breve a mí me llama la atención una cosa que me porque viene como consecuencia de una contradicción evidente por un lado se dice de incrementar la edad de jubilación y por otro los jóvenes no tienen trabajo hay que optar por algo que es mejor que los jóvenes tengan trabajo y que los mayores se jubilen antes o que se prolongue la edad de jubilación y los jóvenes sigan sin tener trabajo por un lado y un segundo lugar a mí la sensación de que los sindicatos están parasitados instrumentalizados se han convertido en algo innecesario vamos a ver porque en Francia se manifiestan hasta la infinidad hasta hacer retroceder al gobierno y retirar una ley igual que la que se plantearía aquí en España y aquí los sindicatos no dicen nada ni están ni siquiera entre comillas amenazando la posibilidad de irse a manifestar a la calle con consecuencia de incremento de la ley que cuando una empresa da de baja a un señor por jubilación no le sustituye normalmente ese puesto se pierde se pierde porque la economía no lo va a poner eso va probando lo de las manifestaciones de los sindicatos va probando y según quien gobierna también señores vamos a hablar con nuestros analistas enseguida de bueno a ver qué piensan sobre cómo le va a ir a lo más cercano a nuestros pueblos a nuestras ciudades a Castilla-La Mancha el nuevo gobierno enseguida aquí en el Braserillo y este nuevo gobierno de coalición cómo le va a venir a Castilla-La Mancha a nosotros a nuestros pueblos a su ciudad a su barrio a nuestro territorio Sánchez recuerdo ha apostado por los mismos ministros del AVE del agua y de agricultura tres cosas muy importantes para esta región hay algunas como la política del agua que agrada al gobierno de esta región y desagrada al levante español a Murcia desde donde ya están atacando a la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera de ser la figura que va a acabar con el trasvase Tajo-Segura pues a los de esta tierra y seguro que si pregunto a los seis integrantes de esta mesa pues que le quiten el agua o que mejor dicho que nos quiten el agua que nos sequen los pantanos pues no nos agrada nada tampoco y aquí que haya pueblos y territorios por ejemplo de la zona de donde nació Alejandro Ruiz que lo pasa muy mal que están totalmente desabastecidos con el trasvase pues si nos tiene que poner de acuerdo ojo teniendo muy claro que el agua es de todos y que de otras regiones también se puede trasvasar pero el debate del trasvase que me da que va a continuar los agricultores que siguen preocupados luego introduzco el tema de la PAC Diana ¿cómo le va a venir este gobierno a Castilla-La Mancha? Tú eres diputada regional estás en las cortes de Castilla-La Mancha y eso quiere decir que tendrás alguna información y que bueno mayoritariamente el gobierno mayoritariamente de ese consejo de ministros es socialista mayoritariamente el gobierno de Castilla-La Mancha es socialista algo tenemos que sacar bueno de ese bueno está claro que cuando hay alineación de colores siempre existe un mejor diálogo porque es muchísimo más fácil que al menos se molesten en cogerte el teléfono y quieran dialogar contigo cosas que en otros momentos te puedo asegurar que nosotros desde aquí desde Castilla-La Mancha no nos han sucedido como en la pasada legislatura lo que desde luego los socialistas castellano-manchegos tenemos muy claro es que somos un partido que vamos a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez pero también tenemos claro que somos un partido regionalista y que vamos a mirar siempre por supuesto por los intereses de nuestra región sean del agua sean del AVE o sean de cualquier otro tema pero tú que atisbas yo creo que va a haber avances en cuanto al fin del traspase ¿sí? yo creo que sí ¿importantes? va a haber avances ¿qué piensa el Partido Popular? Emilio Bravo en la defensa del agua estamos todos yo de acuerdo lo que me sorprende o no a nadie no me sorprende es que cuando el Partido Socialista tiene un problema interno de explicar cosas hable del agua yo quiero recordar que en Castilla-La Mancha han gobernado 40 años los socialistas y el Partido Popular cuatro lo digo como hablan tanto de atrás para recordar que si no hay infraestructuras hidráulicas en Castilla-La Mancha tendrá más responsabilidad el Partido Socialista que los que hemos estado cuatro años si se está trasvasando más que nunca ahora con Emilio García Page tendrá más culpa el Partido Socialista que el Partido Popular si la base para poder trasvasar agua está en 400 metros cúbicos de agua que seguramente no sean suficientes habrá que subirla para que se trasvasen menos porque estamos de acuerdo que el agua hay que utilizarlo en Castilla-La Mancha pero el agua es de todos y los responsables de que el agua no se esté utilizando en Castilla-La Mancha por falta de estas estructuras son los que llevan gobernando en Castilla-La Mancha 40 años y aprovechan cada vez que tienen debilidad o hay elecciones para hablar de agua yo espero que miña García Page trabaje y luche por defender a Castilla-La Mancha ¿y la ministra? la ministra espero que defienda a todos los españoles porque España somos todos y el agua es de todos y evidentemente que el agua de Castilla-La Mancha se utilice en Castilla-La Mancha ¿pero si defiende a los de Murcia y a los de Levante españoles? es que yo entiendo a los de Murcia y a los de Levante que pidan regar regar como también en Castilla-La Mancha en Guadalajara pidan regar o es que no son Castilla-La Mancha los de Albacete y los de Ciudad Real que también necesitan el trasvase también no son pero es que aquí no hay agua es que aquí hay que llevar ya no hay por cierto a la mesa del agua que Paco Uniós propuso hace ya cuatro meses y que el día 31 de enero se va a reunir ahí ahí tenemos que escuchar a todas las personas y a todos los grupos que realmente tienen algo que decir vamos a escuchar a Alejandro Ruiz ahí tenemos que escucharlo cuando se hizo el estatuto marco del agua y gobernaba el Partido Popular y yo no vi a Paco Núñez protestar tanto como ahora ya está y yo me he manifestado en contra del trasvase en Sacedón y allí no había nadie del Partido Popular constantemente en cuarenta años vamos a ser claro y sobre todo serio yo entiendo que ciudad no está en un momento que no te preocupes pero que Paco Núñez no estaba evidentemente si estábamos gobernando cuarenta años pero que yo no le vi que cuando estaba concedida yo no le vi protestar que yo a Paco Núñez no le vi protestar cuando estaba cospedal con el tema del agua y se hizo el estatuto marco y se establecieron cuestiones que las estamos sufriendo ahora y las hizo el Partido Popular ¿Tienes esperanzas con la ministra de Transición Ecológica? La esperanza es lo último que se pierde pero no estoy yo ahora hablando ahora hablando de eso mira el problema es que utilizáis Partido Popular y Partido Socialista el agua como arma arrojadiza si la utilizáis y además mentís y mentís porque lo que no decís a la gente es que hay una ley y hay una jurisprudencia y hay una sentencia que nos marca a todos populares socialistas ministras y ministros lo que hay que hacer y lo que tenemos que hacer hasta que no se cambie esa ley nadie o sea todo el mundo podrá prometer lo que quiera pero nadie va a poder hacer nada con lo cual vamos a empezar a ser serios y a decir la verdad a la gente pero hace un segundo me he metido donde estaría interrumpiendo Emilio entonces lo primero que tenemos que hacer es decir la verdad si queremos cambiar el trasvase tenemos que cambiar la ley y si queremos cambiar los niveles de mínimos cambiemos el real decreto se puede hacer sí pero cambiando la ley pero eso te pregunto que lleva mucho tiempo hablando de esto ya Alejandro ¿qué ves ahora con el nuevo gobierno? ¿qué atisbas? ¿qué impulso ves? no tengo ni idea porque el nuevo gobierno como decía muy bien compañero a veces es un interrogante total a mí me preocupa a mí me preocupa el posicionamiento tan del lado que dice Diana que tiene el gobierno de García Page con este nuevo gobierno veremos si en todo o en alguna parte porque de momento si va a haber cesiones a otras comunidades esas cesiones implican desigualdad de los castellano manchegos con otras comunidades y eso ha dicho García Page que no entonces a lo mejor el gobierno regional va a estar del lado del gobierno de Sánchez de unas cosas sí y en otras no porque estamos viendo que una cosa es el PSOE de Page otra cosa es el Sanchismo a veces se cruza a veces se separa no lo sé yo si fuera el gobierno de Page no me alinearía mucho con las tesis de quien quiere pactar con aquellos que piensan que hay comunidades de primera y comunidades de segunda decía que Vox en esto del agua ve otro escenario Javier Barneo a mí lo que me da pena es escuchar aquí nada más que es pensar en su región yo creo que se debe pensar en España como un común como una unidad no en España pensar lo que le pueda pasar a Castilla y la Mancha y lo que no creo que lo que hay que hacer es compensar de alguna forma las cuencas o las regiones reflectoras tienen que compensar a las regiones que le dan el agua de alguna manera y hay que desarrollar el plan hidrológico nacional que para eso está hay que desarrollarlo hay que llevarlo y que ese plan hidrológico hidrológico perdón nos lleve a una solidaridad a una unidad los recursos tienen que ser como las carreteras como el AVE como tal tienen que servir para unir a la nación no para separarla o sea esto no es un problema de murcianos de castellanos de no sé qué es un problema nacional es un problema de España unas regiones por motivos X tienen ¿qué nos ha llevado a esto? la falta de infraestructuras y la falta de infraestructuras nos ha tenido que más tiempo ha estado en el gobierno gobernando no solo el PSOE pero es porque ha habido una falta de inversión en infraestructuras para intentar atajar esto antes pero Javier el plan hidrológico las infraestructuras eso cuesta un pasto bueno y el déficit que tiene España ahora mismo no está para invertir habrá que ver si se puede vivir sin agua ahora también tengo una cosa habrá que ver habrá que ver si seguimos permitiendo cultivo y fomentando cultivos de regadío en zonas que son de secar de agua que no huele de carne esto es una chorrada que nadie ha mostrado el problema es de una cuestión de hace 50 años que a veces nos perdemos más de 50 años y dice bueno vamos a terminar con esto de hace más de 50 años no sé parece un poco complicado y porque no se ha solucionado antes pues yo creo que efectivamente lo ha traído las comunidades autónomas el sistema de comunidades autónomas ha traído cosas buenas pero también ha traído tensiones territoriales cuando abordamos situaciones como esta cuestiones como esta si no hubiera comunidades autónomas estoy convencido convencido que esta cuestión estaría solucionada de otra manera pero claro ahora estamos si es que son armas electorales llega a las elecciones en la comunidad valenciana y los valencianos reivindican su trasvase y los murcianos igual entonces estamos es que estamos así y esto yo lo veo de una solución mala mala solución respecto a la ministra la ventaja que tenemos es que lógicamente no tenemos que explicar de qué va el rollo se lo sabe se lo sabe por lo menos porque ya lo conocía lo conocía antes y tiene alguna denuncia por lo menos hay una ventaja y tiene también alguna denuncia que se ha hecho o sea no puede alegar desconocimiento recursos verdad en el conocimiento de la ley noximo de su cumplimiento pero en este caso menos como ve tema de los recursos subterráneos hay recursos subterráneos que se podrían aprovechar mucho mejor de lo que se están aprovechando ahora contaminación de los recursos subterráneos contaminación de los recursos que están llenos de nitrato que están llenos de nitrato creo que el tema está expuesto y cualquiera el pacto del agua no hay creo que está expuesto y casi agotado sinceramente en la línea que apuntaba Sandro que ha seguido Javier y que ha terminado Antonio creo que las tensiones territoriales son las que han evitado que exista un plan hidrológico nacional absolutamente necesario porque estamos hablando de un elemento que es el agua que forma parte del dominio público el natural has citado tú las carreteras no las carreteras son un dominio público artificial estamos hablando del dominio público pero sí sirve para la unidad y el equilibrio la igualdad etcétera y efectivamente aquí no existe la igualdad en cuanto se refiere a esta parte del dominio público natural del agua en concreto no existe en España un tratamiento de igualdad pero fijaos lo que pasa iba a decirlo Cataluña en un momento dado hace años estuvo postulando digamos y pidiendo un embalse desde el Ródano a Cataluña en un año que hubo cierta sequía y era muy acusada sin embargo cuando se habló del trasvase que sería más fácil fijar el agua sobrante que hay de Ebro el agua sobrante que ha habido por ejemplo en estas inundaciones del año pasado y de este mismo se pierde para siempre no bien eso se resolvería toca el Ebro eso se resolvería si por doble vía por la existencia del plan hidrógeno nacional y por la falta de la ausencia de tensión territorial y la no vinculación a las decisiones de la comunidad autónoma y cierro y cierro vamos a ver si Sacedón tuviese la fuerza de Cataluña evidentemente el trasvase tendría otro tratamiento Sacedón está en targa de los nucleares yo conozco Sacedón desde que soy pequeño como conozco entrepeña Darío, Diana quiere contestar por responder a a Emilio nos dice que estamos todos de acuerdo en el tema del agua en Castilla-La Mancha pero yo no le he visto contestar a Paco Núñez a las declaraciones que hizo Paco perdón Casado a favor del trasvase entonces si estamos todos de acuerdo estamos de acuerdo aquí estamos de acuerdo en Madrid y estamos de acuerdo en todas partes y si no es que no estamos de acuerdo y en cuanto perdón un momento y lo hago todo en cuanto a lo que decía Sandro de que a ver cuando vamos a estar a favor de lo que haga el gobierno central cuando vamos a estar a favor yo lo he dejado muy claro vamos a apoyar al gobierno central por supuesto pero es que tenemos muy claro que el partido socialista en Castilla-La Mancha es un partido regionalista y lo he dicho desde el primer momento siempre vamos a mirarlo primero por los intereses de nuestra región lo llevamos haciendo así desde cuando estaba gobernando Rajoy y desde que estamos gobernando nosotros y más con el tema del agua si hay un acuerdo que da prioridades a Cataluña o País Vasco el partido socialista Castilla-La Mancha esta pregunta es muy importante el partido socialista Castilla-La Mancha se pondrá en contra pues tendremos que por supuesto tenemos que valorarlo lo hemos hecho siempre siempre yo creo que nos hemos posicionado yo creo que el presidente además lo ha dejado claro muchas veces siempre hemos intentado favorecer o intentar pelear porque se favorezca nuestra región tanto si hablamos de agua como si hablamos de modelo de financiación como cualquier otra cosa se habla aquí antes del plan ideológico nacional es verdad estábamos todos de acuerdo hasta bono dijo que era lo mejor para España con lo cual no entiendo por qué cuando Zapatero desde luego los socialistas en Castilla-La Mancha no dijeron nada con lo cual no siempre los presidentes socialistas en Castilla-La Mancha defiende a los castellanos manchegos por encima de otras cosas pero además que yo creo que el agua es de todos pero no para todo tiene que ser un impacto pero no para todo lo que no puede ser es que en los pantanos de cabezas estén abasteciendo con camiones cisternas y que vean como se les va el agua el agua para todo pero no para regadíos en zona de secano y no para cultivos que son ilegales ¿sabéis quién va la solución a las cisternas en 40 años? el partido socialista si nos podemos retrotraer a los tiempos es así pero la realidad es la que tenemos el partido socialista de Murcia el partido socialista de Valencia el famoso PSV y el partido socialista andaluz están diciendo justamente lo contrario yo estoy de acuerdo y son más pero por qué Guadalajara tiene dos centrales nucleares pero es porque tenemos la obligación de pelear con unos señores respetando Emilio España Emilio pero es que en algún momento nosotros yo creo que a nosotros no se nos podrá acusar de eso jamás no contemos nada no para todo porque algunos durante 40 años no han hecho nada vamos a hablar de este problema por lo que dice déjame dejarme alejandro por favor no se os oye Emilio déjame que diga una cosa tanto vos los dos que estáis sentados aquí tanto el partido popular como Vox en Murcia y vuestros representantes importantes Pablo Casado y también algunos de Vox tienen otro tienen otro otro escenario dibujan otro escenario y un discurso totalmente yo no sé yo no sé diferente pero no diferenciado no diferente pero diferenciado yo sí sé lo que vos piensas yo sí sé lo que vos piensas al respecto de hecho tenemos en las cortes pasado mañana Pablo Casado ha dicho algo que ha llevado el partido socialista precisamente para sacar este para sacar este este debate yo para lo que hago evidentemente respeto lo que ha hecho Pablo Casado pero nosotros Paco Núñez y el partido popular vamos a defender los intereses de los castellanos manchegos por encima de todo pero de verdad perfecto pero de verdad sin quitar y pensar que un pacto nacional soluciona este problema que le viene muy bien siempre cuando intenta dividir haciendo de más vos va a defender los intereses vos va a defender los intereses de los castellanos manchegos defendiendo los intereses de todos los españoles que son los mismos que los de los castellanos los manchegos no vamos a ver si tú defiendes igual si tú quieres defender el castellano manchegos defiendo el castellano manchegos pero el castellano manchegos un español si si no de acuerdo pero nuestro problema son completamente de diferencia y un alicantino también yo creo que lo que no se debe no se debe no se debe permitir que se tire ni siquiera una gota de agua que sirva para regadío claro y de eso vos no tiene la culpa vos lo que dice que hay que desarrollar un pan ideológico que sea solidario para todos y que todos perciban algo por ese plan nosotros estamos a favor de que se hagan las cosas bien y de que todo el mundo tenga lo que necesite yo creo que es devolver el agua a ese río se devuelve el agua al río para que se pierda el libro se devuelve el agua al río para que se pierda el libro o se devuelve el agua al río para poder utilizar y para que lo utilicen no solo los castellanos manchegos negantes es una visión creo que muy simplista el río no solamente una desembocadura el río genera riqueza genera riqueza desde el alto tajo pero vamos a generar riqueza señores vale vale se acabó se acabó señores vale Javier Javier Alejandro Alejandro vamos a dejarlo ahí tiene razones Emilio y además Alejandro tú has participado en muchos debates del agua la confrontación política no hace infraestructura eso lo ha necesario a mí me gustaría hablar señores señores dos cosas muy importantes los agricultores que esto sí que nos están viendo en tu pueblo y en el mío y en todos los pueblos de Castilla-La Mancha ahora mismo los agricultores que siguen preocupados el 20% del olivar por ejemplo español Mora es una zona de olivar tu tierra tu segunda patria Cerralbos también lo es por los datos de producción pues podrían poner en peligro el 20% del olivar español y cuidado si ese 20% contamos a Castilla-La Mancha tenemos una cifra importante el desarrollo rural sigue siendo vital para la supervivencia del campo también el deterioro demográfico el mayor reto que tiene Luis Planas el ministro de Agricultura que repite dice que va a seguir siendo la reforma de la PAC la política agraria común y que esa reforma traiga dinero y que sea bien repartido en las comunidades autónomas dice Emilio Bravo me decía antes no se va a repartir bien el dinero estamos con lo mismo del agua entonces Emilio o sea la proporcionalidad o esta región o hay se trata mejor a otras regiones se trata mejor a otros y es verdad que habremos tenido una región agrícola hemos tenido y ganadera eso no quiere decir porque hay que hablar del futuro me comentabas antes yo quiero hablar del futuro va a haber una reforma de la PAC 2021-2023 y tendremos que defender los derechos y el dinero que llega a los agricultores y a los ganaderos eres pesimista soy pesimista porque la ministra Naya Carmiño dijo otro día que ya propone rebajar un 30% un recorte en la salud de la PAC pero por otro lado también es cierto y aquí en Castilla-La Mancha está pasando que los recursos que llevan a través del PDR y en esto hemos tenido debates en las cortes hace poco tiempo se ilusiona a los agricultores jóvenes a los ganaderos se le dice que inviertan en explotaciones agrarias en reforma de explotación agraria en ecológico en infraestructuras y luego después se les ponen un montón de pegas y en muchos casos cosa que duele se devuelve el dinero a Europa porque no se gasta eso está pasando con lo cual por un lado evidentemente hay que luchar la negociación para 2021-2023 y por otro lado es lo que se ofrece y lo que se ilusiona para que se invierta en Castilla-La Mancha por parte de jóvenes agricultores por parte de ganaderos realmente se lleve a efecto pero claro cómo no voy a ser pesimista si ya de entrada está diciendo la ministra de Economía que van a afectar una rebaja unos recortes del 30% yo creo que ahí nuestro presidente regional y el consejero de agricultura están tardando en ir a luchar y a negociar a Europa por defender los intereses de Castilla-La Mancha de los ganaderos de Castilla-La Mancha y de los agricultores y ahí creo que hay todos los partidos incluso hasta vos sin estar en las cortes pues estaremos de acuerdo porque hay que olvidar que la economía de Castilla-La Mancha depende y mucho de la agricultura y la ganadería la agricultura bueno pues Vox es un partido que desde el principio yo me alegro que todos los demás ahora se han unido con nosotros al tema de agrario al tema de los de los pueblos ha defendido siempre la agricultura pues lo que piensa es que la PAC está bien las ayudas están bien pero lo que hay que dotar es a los agricultores de medios para poder trabajar el agricultor lo que quiere es trabajar el agricultor lo que quiere es levantarse por la mañana esa España que madruga que dice mucho nuestro presidente ir y tener su poder tener sus 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 olivos poder tener tal y no hoy olivos mañana maíz pasado no sé qué ahora te damos una subvención para que quites las cepas ahora te damos una subvención para que las pongas mañana hacemos esto mañana hacemos lo otro y bueno y para compensar tu renta te vamos a dar una PAC y te convertimos en un subvencionado yo creo que eso no es la solución de la agricultura en España y es la solución del campo en España supongo que en las cortes habláis mucho de campo aquí hay tres diputados regionales no es mi campo el campo yo creo que ahí Emilio controla muchísimo más pero lo que sí que a lo mejor están de acuerdo conmigo es que parece que desde Vox llegó y se inventó la pólvora que nadie había hecho nada por la agricultura ni la ganadería en Castilla-La Mancha en estos 40 años de democracia ni muchísimo antes ¿y qué va a hacer el PSOE de Pedro Sánchez? un poco lo que venía diciendo antes con el agua seguir peleando por lo que más favorezca Castilla-La Mancha que creo que es nuestra obligación y creo que es lo que se viene haciendo pero creo también que es que como bien decía él los que más hemos gobernado aquí somos los socialistas y creo que si se ha hecho algo bien o mal poco o mucho algo algo tendremos que ver nosotros y algo tendrán en esos cuatro años fíjate voy a sacar hasta la cara por el PP algo tendrán que ver el Partido Popular los que desde luego tienen que ver muy poquito son los de Vox que parece que llegaron aquí invertaron absolutamente nada hemos abierto los ojos de la política agrícola de que su presidente y a la España que madruga su presente que no madruga en la vida o sea que lleva lleva mancebado de los partidos políticos trabajador a los de los mejores cuando no trabajas porque eres político lo que tú haces no es trabajar bueno pero te quiero decir lo que tú haces yo tengo una profesión y abascal cobrado eso me parece que lo que yo quiera porque soy libre con respeto y además hay una cosa que se llama exceptio veritatis buscan para mentir te digo te digo además de que este señor política agraria porque he dicho tengo que reconducirte hay una cuestión igual que yo he dicho que me preocupa que hay unos señores en el consejo de ministros que no ha trabajado en su puñetera vida y me preocupa me hace mucha gracia que otro señor que hasta manceba de un partido político toda su vida y no ha trabajado por cuenta que no en su vida nos vaya a dar ejemplos de la España que madruga de los demás también en todos los partidos los hay y si lo o no pero si lo sigo si lo digo de uno de otro no es que voy a bajar en un partido político después si no vale para garzón y no vale para iglesia no vale para ni trabajar un partido opina sobre la política no me puedo meter con abascal solo puedo meter con los puedes hacer lo que quiera yo planteo los temas que haría vox con el campo y que era ciudadano pero también si este señor no me interrumpe yo hubiera sido conmigo argumental bueno vengamos allá entonces ya creo que aquí no hay no hay no hay figuras intocables en este mundo no abascal tampoco entonces sobre la política agraria yo creo que hay que partir de una base y es que el campo sea rentable en cuanto al campo deja de ser rentable se acabó y tenemos hemos llevado precisamente a las cortes llevamos una proposición que fue apoyada para la defensa del olivar tradicional y llevaremos más 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 proposiciones en defensa de un campo tradicional que hoy por hoy está dando pérdidas y en cuanto a un agricultor le da pérdidas tiene que cerrar y también es un peligro si tenemos una cultura basada en la subvención y vuelvo a reiterar y una cultura basada en productos que pueden dar mucho mucho hoy pero al final son productos que no son de la zona que no son autóctonos que nos van a generar problemas hablábamos del problema del regadío lo decía Diana también si tú estás llevando en mi tierra por ejemplo en mi zona que se está cultivando y está saliendo muy bien la lavanda la lavanda y ahí tienes a gente como Juanjo López que está el tío apostando por la lavanda y que está haciendo una labor estupenda en un cultivo en un cultivo que no necesita riego si nos empeñamos en un secarral como es la alcarria en llevar un regadío pues claro ahí efectivamente algo va a fallar Antonio y un minuto ha quedado por la nos decimos algo así con tranquilidad con tu maceta es evidente que tener cierta racionalidad y no hacer digamos barras basadas en la agricultura pero hay que explicar a los telespectadores que la paz es un instrumento económico en este caso fundamental hay que tener en cuenta que por ejemplo durante los años de la crisis posiblemente el sector agroalimentario de aquí de Castilla-La Mancha soportó mejor que ninguno esos años difíciles pues lógicamente si recibe una ayuda si se aprovechan adecuadamente pues mejor que mejor eso quiere decir que esta PAC es fundamental quería decir esto para decir que es fundamental en el campo de Castilla-La Mancha con lo cual lo que sí que a exigir exigir a los responsables políticos que negocien de la mejor manera de la manera más coherente y que por lo menos tenía sus temores y su preocupación respecto a el ministro se lo sabe el ministro también me parece un buen ministro de agricultura yo creo que dentro del ministerio me parece de los más competentes le digo porque le he oído en otras ocasiones y me parece que se lo sabe perfectamente la cuestión sí eso siempre es importante es fundamental estamos hablando de que el 2022 tiene que estar ya en marcha esta nueva PAC y tenemos tiempo pero no hay que dormir solo en laureles lógicamente Florentino campo la paz lo primero que hay que recordar es que es de competencia europea en segundo lugar hay una dependencia evidente nosotros podemos buscar una economía del campo rentable como apunta Sandro pero es que el campo hay que conocerlo todos creo que tenemos alguna idea el campo es muy sacrificado es muy esclavo ahí no hay festividades ahí no hay domingos si hablamos de la gana si hablamos de la ganadería los animales nos dencanza efectivamente entonces dependemos fundamentalmente de esas dos cuestiones que primero que la paz que sirve para auxilio para ayuda para sacar adelante las castañas a la materia agrícola ganadera en España luego tiene que ir combinada y casada con la cuestión de la rentabilidad del campo y con que sea posible gracias a esa rentabilidad mantener a las personas que se han dedicado tradicionalmente o que quieren iniciar una actividad de ese tipo en el campo pues que no lo conocen a lo mejor no lo han conocido nunca y que no es fácil que ese estímulo digamos para querer ser productivo en materia agropecuaria o ganadera se pueda producir además el campo está estructurado de una manera muy importante porque por ejemplo las cooperativas se han transformado se han asociado se han unido efectivamente entonces todo eso es fruto de esta cruzación y un punto final creo que ni siquiera Bruselas ahora mismo sabe qué hacer con la paz todavía no hay nada definido por ahora exactamente también esto bueno señores y habría que mejorar la vigilancia quien madruga hay mucho fraude Alejandro quien madruga son los cazadores después de la pausa nada tres minutos de publicidad vamos a hablar de la caza de listas de espera y sí sí porque vamos a seguir en Castilla-La Mancha las listas de espera de Castilla-La Mancha así que no se vayan porque es muy interesante sobre todo para saber o qué opinan nuestros contertulios nuestra contertulia también sobre si la caza va a estar verdaderamente protegida en Castilla-La Mancha creemos que sí pero y en España y los toros enseguida aquí en el Brasilillo antes de continuar y ya en el último debate tenemos 20 minutos en el último bloque en el que vamos a dedicar también cuestiones muy de nuestra región vincularas a nuestra región pero que también tienen pues esa conexión con el gobierno porque al final pues papá Estado es papá Estado tenemos que hablar de tristemente asesinato de dos mujeres y curiosa y desgraciadamente las dos últimas víctimas han ocurrido aquí en la ciudad donde estamos una de ellas uno de los casos trágicos y otro en Puerto Llano en Castilla-La Mancha el asesinato de dos mujeres una octogenaria francesa de nacimiento pero que lleva más de 30 años viviendo en Toledo a manos de su hijo en Toledo en el barrio de Santa Bárbara y otra mujer ucraniana también viviendo en nuestro país en Puerto Llano esta que fue asesinada a manos de su pareja un hombre de 53 años que después se suicidó Diana bueno lo triste es que llevamos creo que son cuatro si no me equivoco en 14 días la cifra del año pasado de 2019 bueno sobre todo que en 2018 creíamos que ya estaba bajando la cifra de mujeres asesinadas muertas a manos de sus parejas y resulta que en el 2019 arrasa la cifra y son muchas más si en 14 días de 2020 llevamos cuatro yo creo que la cosa va igual o peor la cosa va mal igual o peor porque eso demuestra que estamos hablando de un problema que es estructural de nuestra sociedad y que es un problema que hay que atajar desde la raíz y desde la raíz por más que se me achaque muchas veces que siempre vuelvo a lo mismo la raíz de todo esto es la educación y es la educación desde las primeras edades y es que no debe ser de otra forma pero tanto en las propias familias como en los centros escolares y ahí los y las docentes tenemos mucho que hablar mucho que decir y tenemos mucho que no decimos siempre adecuadamente por el currículo oculto que enseñamos muy importante lo de la educación Emilio yo creo que tenemos un problema y yo creo que desde la infancia en educación tenemos que a la gente a los niños empezar a a enseñarles que esto es una sin razón no se puede matar constantemente a mujeres nosotros en Mora la semana pasada tuvimos una concentración precisamente porque en Mora mataron a Cristina a una moracha y evidentemente cada vez que la familia ven en televisión que de nuevo matan a mujeres les recuerda aquellos momentos yo creo que ahí todos estamos estamos en algo que es indefendible que es esta bueno es que creo que son cuatro no sé si lo puedes mirar Antonio pero a estas horas de la noche del martes es que tampoco es que el día uno yo creo que es un tema muy delicado y aquí a lo mejor me quito el gorro de político y me pongo el gorro de abogado que he llevado muchos años violencia es un tema complicado y también tenemos que asumir como sociedad que son delitos que van a estar existiendo o sea el delito cero no existe o sea la cifra cero no existe intentaremos rebajarla pero los delitos van a existir y es una desgracia pero está así está claro que hay que que hay que reforzar la educación en igualdad no en superioridad hay que reforzar la educación en igualdad y la dureza de la ley no yo estoy en el camino hay dos abogados que dicen que aquí que no el método simplista también y repito esta frase es aumentar las penas y el código penal no se corrige no se corrige en la cárcel ni con un sistema represivo se corrige en la escuela Javier sin duda Vox como ya sabéis todos no cree que la violencia tenga género cree que la violencia es total sí que reconoce que hay una violencia excesiva sobre las mujeres quizás pero cree que se debe tratar igual al violento que agrede una mujer como a la mujer que agrede un hombre como a la mujer que agrede un niño creo que sí está en la educación y en la formación pero tenemos también que mirar y ver si influyen también el tipo de cultura no solo la educación pero pero estaba de acuerdo con Alejandro Nerso yo de la ley completamente la ley no aporta gran cosa en este caso sobre todo incido en lo que decía Diana y es en la educación ya lo dije algún otro día me parece aquí en este mismo programa que es la base fundamental es la educación cuando la educación no ha sido digamos implantada o implementada o desarrollada en la sociedad ocurren estas cosas y sobre todo quiero anotar un apunte yo no estoy al tanto de la estadística pero si os fijáis yo no sé si probablemente más del 50% de este tipo de agresiones o homicidios o asesinatos llamémosle como cada caso corresponda va acompañado de un suicidio o sea es que ni la ley más dura ni las manifestaciones nada nada impide que una persona en un momento determinado consecuencia de una reacción temperamental brutal o de agresividad o porque entra en un campo por ahí incontrolable de locura cometa un acto de estas características porque vamos manifestándonos asidua periódica y continuamente en España en los asuntamientos en las plazas de los municipios en muchos sitios y eso no frena digamos es más tampoco frena que gobierne un partido u otro que se haga una manifestación de un tenor o de otro no es que no tiene nada que ver esto es educación fundamentalmente es la educación y sobre todo la ley da igual porque como al que hace un acto estas características no le importa no lo valora y además se suicidan mucho en gran medida Antonio muy breve si bueno bueno haber dicho prácticamente todo lo que si quiero expresar es un deseo y es que los cada vez más cuantos son medios que dedicamos a este tipo de cuestiones medios materiales y de apoyo de campaña pues realmente surtan efectos yo creo que necesitamos que eso sea eso es cierto y quizá voy a ser muy políticamente incorrecto yo daría un mensaje de relativa calma o no de alarma es decir estamos en porcentajes bajos que es verdad que todo porcentaje nos parece alto ¿no? pero estamos hablando de 50 50 y tantas muertes al año 60 casi 60 muertes al año en un país de casi 50 millones de habitantes hay muchas más muertes de denuncia pero con una repercusión ahí no denuncias es verdad que hay un conflicto social importante y tenemos que hacer un ejercicio sobre todo en la educación muy fuerte sobre todo para que la gente se atreva a denunciar que ahí es donde yo sí llevaría a también hay hombres que también lo sufren yo he llevado casos de hombres pero los hombres no denuncia pero fíjate incluso pero ojo en un caso de un hombre en un caso de un hombre yo he visto carcajadas señores más difícil de denunciar hay un teléfono que ahora mismo en cambio en una agresión alejando un hombre perdón que este tema es muy serio en algunos en algunos sitios genera jocosidad tenemos los medios de comunicación y esta televisión pues ahí lo tienen el teléfono contra el maltrato llamen además no deja no deja rastro tampoco esa llamada si usted está en un episodio de esas características bueno me quedan 13 minutos y en estos 13 minutos mi número de la suerte hay que hablar de la caza y hay que hablar de la lista de esperas el partido popular esta misma mañana ha avisado esta como decimos hoy a través de su presidente de la región Paco Núñez que la caza en Castilla-La Mancha no se puede tocar mensaje a la vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico Teresa Rivera que vuelve a aparecer en el debate que según Núñez debe proteger por el peso económico social que tiene la caza en esta región a esta actividad cinegética tan seguida y el diputado nacional el socialista Sergio Gutiérrez le ha contestado que gracias al gobierno de García Page las licencias de caza las licencias son gratuitas para los empadronados en la región que va a haber un canal temático en la televisión regional y que la caza está garantizada Emilio yo diría señor Gutiérrez que no esté siempre pensando en qué dice Paco Núñez para salir evidentemente nosotros estamos a favor de la caza como la inmensa mayoría de los castellanos manchegos es que cada vez que decimos algo siempre sale Sergio Gutiérrez por supuesto que lo vamos a poner en frente no no pero lo que tiene que hacer es ponerse enfrente él de la ministra si acaso quiere acabar con la caza o lo que ha dicho con los toros la tiene cerca lo puede hacer Paco Núñez ha dicho que esto no se toca evidentemente como inmensa mayoría de los castellanos manchegos pero es que además es una fuente de riqueza en Castilla-La Mancha así que cuando va la ministra decir a lo que dice los medios de comunicación si acaso toca la caza muy bien has dicho Emilio no nos pongamos la venda antes que la idea porque yo estoy segura yo estoy segura que si acaso toca la caza en Castilla-La Mancha nos tendrá en frente porque somos conscientes de la riqueza que genera somos conscientes de que muchos pueblos como tú decías mi segunda patria entre ellos muchos pueblos pequeños generamos mucha riqueza a través de los cotos de caza y somos muy conscientes de la importancia que tiene la actividad cinegética en nuestra región con lo cual está claro que por nuestra parte está más que salvaguardada Javier porque hacías palientos cuando estabas hablando yo del tema de la caza ahí lo tenemos no, del tema de las licencias es que es que hablar de la eso es lo que propulgó García Page que iban a ser gratuitas ser cazador hoy en día en España es carísimo y hay menos licencias porque se cobra mucho por las licencias vos propulga tener una licencia a nivel nacional para todo no solo una licencia para cada zona la caza es una de las fuentes de riqueza más grandes que hay para el campo español por tanto me alegro mucho que estemos todos de acuerdo en intentar protegerla y llevarla no solo en Castilla-La Mancha sino en Castilla-León en Extremadura en Andalucía etcétera Antonio bueno yo creo que aquí en Castilla-La Mancha no hay ninguna duda de que hay unidad un único pensamiento me parece a mí la noticia sería que hubiera una discrepancia eso sería la noticia con lo cual si estamos de acuerdo también lo que sí es cierto es que hay que tener cierta precaución y sospecha vemos que hay miembros en el gobierno que hemos visto al principio de este programa que no precisamente tengan demasiado entusiasmo por la caza a los toros bueno de un ministro únicamente no vamos a poner la venda antes que la herida pero de protección animal sí sí incluso efectivamente Pablo Iglesias hizo un mitin perruno únicamente digo que tengamos la causa de la suficiente pueden buscar ustedes hizo un mitin perruno realizó un mitin perruno ante mascotas y demás por eso de ahí la precaución que hay que tener Florentino ya te dejo a ti Alejandro Florentino un prevísimo algún apunte vamos a ver para mí yo no soy cazador pero yo respeto por varios motivos uno de ellos el esencial para mí es que la caza supone un sistema de control necesario hombre porque si no hubiese si no hubiese un control o los conejos nos invaden o las liebres o los gamos o los jabalíes o los jabalíes o los mismos gamos o lo que se sustituya la caza y también la riqueza que genera por un sistema de vacunación de esterilización y parecido que evite que haya que utilizar la caza como medio como sistema o algo por el estilo pero es que y termino y termino si aislamos cualquier escenario de muerte aislada por eso digo de si lo aislamos uno se sensibiliza y se pone en contra pero creo que no se trata de ese problema no nos es el problema no nos engañemos en este gobierno hay personas que están en contra de la caza en contra de los toros y eso en este gobierno en este gobierno en este gobierno como digo de coalición donde hay un partido que gobierna más que otro podemos decir aunque bueno yo pienso que si las cosas en los consejos de ministros esta mañana alguien decía pues ayer han dicho ya en el consejo de ministros han dicho en el consejo de ministros se ha filtrado pero vamos a ver no se juro bueno juro no se prometió ayer guardar secreto de la deliberación del consejo de ministros porque las cosas Alejandro salen luego por la puerta también hay sentimiento judicial y todo se filtra caza Alejandro 30 segundos yo creo que estamos todos a favor de la caza creo que quizá hay que hacer pedagogía de la caza que la gente sepa lo que es la caza de verdad un cazador no es un asesino no es un salvaje no es una cosa que hay que acabar con ella hay que hacer pedagogía de la caza de la buena caza perseguir perseguir al furtivo siempre perseguir a los que dan mal nombre a la caza nosotros también llevamos en el programa y defendemos que haya una única licencia de caza a nivel nacional porque al final supone muchos problemas para los cazadores el moverse entre las comunidades autónomas y hay una gran cantidad de trabas administrativas para gente que además le supone un auténtico problema no superar esas trabas administrativas que yo creo que habría que habría que simplificar por la caza en castilla-la mancha nadie la discute ni PSOE ni PP ni Vox me hubiera gustado me hubiera gustado tener hoy algún representante de Podemos que también forma parte del gobierno a ver que nos... bueno también señores y terminamos ya hoy martes 14 de enero se han publicado los datos de diciembre del pasado año en cuanto a las listas de espera en la sanidad de Castilla-La Mancha que cerró 2019 según el gobierno regional con una reducción de las listas de espera del 28% y casi 36.000 pacientes menos en los últimos 4 años en diciembre de 2019 las listas se situaron en 93.160 pacientes 93.160 personas lo que supone que casi 4.700 menos son las que tenía el mes anterior según los datos como digo del SESCAM del Servicio de Salud Regional el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha reducido en esta región en 6 días desde el pasado mes de junio el dato se reducen 35.813 pacientes según el SESCAM en los últimos 4 años de esas listas de esperas lo que supone casi un 28% son datos del portal de transparencia y salud de la consejería de sanidad que hoy se han hecho públicos Diana pero todavía continuamos con la cifra de casi los 100.000 pacientes 93.160 pacientes es una cifra alta hay que seguir trabajando para mejorarla obviamente pero yo creo que hablando de una cifra que está bajo los 100.000 tratándose del segundo año con mejor dato para cerrar el año de los que estamos hablando en los últimos 4 yo creo que podemos hablar de un dato positivo en el que vuelvo a repetir hay que seguir trabajando pero tal vez hay que centrarse más que en la cifra final en los tiempos medios de espera pues para intervenciones quirúrgicas o para y aún así vuelvo a decir creo que es un dato positivo Antonio has escudriñado los datos que son bastantes si es la botella medio llena medio vacía puedes elegir el dato que quieras efectivamente es un dato positivo que tú has dado pero hay 4.690 más que en diciembre de 2018 efectivamente hay menos que en noviembre es decir podemos elegir el dato que más le guste el gato que más le da como el agua desde cuando están las listas de espera esto es una cuestión que no tiene final nunca nunca la vida así entonces al final cada ciudadano va a hablar en función de su experiencia particular no hay otra historia hay que exigir que mejore pero la vida estamos terminando los datos hay que compararlos con diciembre año pasado y hay prácticamente 5.000 pacientes más que había en diciembre el año pasado si cogemos y lo compamos con los bien nos estamos engañando a nosotros mismos con los números y no es cuestión de engañar porque realmente hay pacientes que están esperando en lista de espera prácticamente 5.000 más que había en diciembre de año pasado la oposición en este asunto esta historia es verdad pero que además nosotros propusimos un plan de choque de 15 millones de euros al gobierno de Paje que no ha hecho nada con ellos y también como hablamos todos muchos de atrás hay que recordar que el Partido Popular dejó 17.000 pacientes menos en lista de espera de larga duración así es vamos a comparar yo creo que no estén muy legitimados para hablar de sanidad en esta región sí, por supuesto te van a sacarlo de los recortes por supuesto que si yo ¿dónde están los sindicatos con los recortes? no quiero hacerlo no quiero hacerlo pero claro ni con los pacientes lo que le dios al compañero de Ciudadanos que siguen en coalición no sé qué pasará si el presidente o futura presenta arribada si le viene aquí es la primera vez que alejando se sienta ahí porque bueno se han colocado así pero la primera vez él está en este lado yo pensaba aquí vamos a intentar listas de espera bueno pues la lista de espera como todos dicen pues es lo de siempre la verdad es que hay 5.000 pacientes más que están sufriendo la lista de espera que el 29,4 de esos pacientes llevan más de 6 meses en lista de espera y esa es la única realidad que se evita algún hospital más que algunos están construyendo ahora ahora se construyen hospitales no hay porque no hay porque retirar 17 ha dicho regina leal la directora general de rescate cuando los 17 quirófanos que se van a poner en marcha no sabemos en qué fecha pero bueno ahí está uno detrás de otro pues claro esto lógicamente va a mitigar la situación y cuánto se va a esperar a ver si llega pronto porque se abre el 17 pero se cierran los alejandro los que hay tarde de espera creo que hay que hacer creo que hay que hacer una mayor inversión en infraestructuras y en personal sanitario en castilla-la mancha y esto es obvio como taladera a la comarca tenemos los los hospitales de Albacete Ciudad Real Guadalajara y algunos más por ahí que llevan inaugurándose toda la vida yo he visto en el de Guadalajara como han llegado las cámaras han llegado trabajadores se han hecho las fotos se han grabado vídeos se han ido las cámaras se ha ido Emiliano y se han ido los trabajadores esto lo hemos visto con nuestros ojos o sea que asignatura pendiente a mí me da me da la sensación fíjate veo el futuro y veo que meses cercanos a la siguiente convocatoria electoral regional vamos a tener inauguración lo que ha hecho cuando aquí vamos a hablar de listas de espera muy importante que estamos terminando y que nos ha dejado florentino sabía que iba a hablar dice pues tengo amigos en la sanidad digo pero de los de los currantes que te han dicho los mismos datos que se han expuesto aquí pero me los han pasado los 93.100 pacientes en diciembre del 19 aumento de 4.690 personas respecto a diciembre del 2018 28% respecto a 2015 etcétera en cuanto a datos nada más que aportar ahora yo sí como ya no digo una cosa yo lo que exijo es que dejen de culparse unos a otros y que den mejor gestión y se ha acabado que la sanidad no es cuestión de echarse los perros y digo una cosa sí sin embargo se hace poco hincapié en algo en algo importante que aquí nadie puede presumir porque el hecho y lo cierto y real es que gracias a sus amigos que trabajan allí me han pasado aquí una estadística y resulta que estamos estamos a la cola somos los segundos que más días de lista de espera tenemos de toda España o sea de que que es eso de que es que gobierna al PP y recorta es que gobierna al PSO y ya todo aquí nunca se mejora porque a la hora de la verdad estamos siempre en el mismo parámetro señores estamos siempre en los parámetros y es lo que no puede mejoremos esa tendencia Diana López muchísimas gracias por estar con nosotros un placer repetirá seguro que sí como Emilio muchísimas gracias partidos de esta Partido Popular vos abierta muchísimas gracias por estar con nosotros alejándolo siempre agradecido Antonio lo siento por tu atleti pero la mano pasa nada la recopla se ha venido para España para Madrid pero no ha ido a reforzar pero no para para el metropolitano se ha ido al lado de Emilio ya se ha cortado no, no, no no hemos cortado no hemos cortado él sigue se ha dado el tiro no hay de burro no se tocaba en la temática hablamos de todo señores hasta aquí este tiempo gracias por el tiro por haber estado con nosotros este tiempo de actualidad de análisis de opinión y de acalorado debate en unas jornadas muy frías y que cada semana les llevamos a su televisión de cercanía la próxima semana con nuevos analistas comentaristas y políticos volveremos a traerles más información y más opiniones sobre lo que pasa y por qué pasa hasta dentro de siete días que sean felices Música